Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos al canal de Los Prietos Flores y hoy tenemos en casa a Camila Sodi y Carolina Yuste, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas Bueno, chicas, estoy muy feliz de conocerlas de forma personal porque ya os teníamos fichadísimas aquí en casa de Los Prietos Flores Y permitidme dar un aplauso a vuestros looks, me encanta que una venga con una camista de Britney y a otra con una de Bart Simpson Me siento muy bien, me siento muy cómodo, me siento muy en casa Y ya somos como vestidas de ejecutivos serios Sí, más o menos, tú más que yo, pero sí Oye, ¿os conocíais de antes o cómo? No, de otras vidas De otras vidas seguramente, yo os estoy convencida ¿Ha sido amor a primera vista? Sí Porque además la serie, bueno, os vamos a contar que estas dos pedazos de actrices están protagonizando una serie increíble que se llama Sin Huellas y es una serie que va de la amistad, entonces, viene primero la serie y luego la amistad o si hicisteis amigas y luego empezasteis a grabar Yo creo que éramos una misma célula y se dividió y nacimos Exacto Electrón, protón No, fue muy guay, o sea, yo me acuerdo que cuando al principio de hacer la sabiduría, los castings y demás Bueno, pues te van juntando como con mucha gente y yo recuerdo que cuando la hicimos por Zoom Por Zoom Por Zoom A una hora horrible, te despertaron tempranísimo Tempranísimo Y todo se paraba, o sea, de repente la tecnología fue No, y hacía mucho frío, yo estaba como con una pijama, como de un conejo Sí, 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 sí Todo en plan de, bueno, si tiene que ser, será Y fue como isofacto, o sea, yo me acuerdo terminar y decir, pues, es obvio, ¿no? Y desde ahí, pues, el amor Qué guay, porque luego encima en la serie, una de las cosas más guayas, aparte del humor Sí, es la relación entre vosotras, ¿no? Porque es como que, como dan ganas de querer ser amigo vuestro, ¿sabes? Sí, es verdad ¿Y es tu primera vez rodando aquí en España o sabias? Sí, es la primera vez que trabajo en España ¿Y cómo ha sido? Hablan de llegar a rodar Bueno, pues fue, fue primero mucha emoción Como que otro país, ¿no? Siempre es muy emocionante cuando te vas a otro país a trabajar Por la comida primero Y después por las experiencias, porque siempre es muy diferente Y es la primera vez que me tocaba en España Y es muy, muy diferente No todo, no todas las veces, pero cuando había buen catering Oigan, una paella en un catering Bueno, es que estáis en Alicante, ¿no? Claro Que grabasteis la mayor parte ahí Hombre, yo siempre digo que un buen catering cambia un proyecto Absolutamente Total La gente que come bien está más contenta Siempre, claro que sí Es muy importante la buena comida Además, esto es una paella western, ¿no? Esto es una paella western Claro Que, no sé, creo que leí, lo leí por ahí en algún lado Que decía, la nueva paella western Me pareció muy, muy divertido Que acuñaran ese término Este término Y ojalá que haya muchos más Además se queda, es algo como que se queda ¿Qué será esto del paella western? Igual hace como que veas incluso la serie ¿Y cómo fue grabar en Alicante? Porque si hay algo que también me gusta de la serie Es que no son como las típicas localizaciones Que estamos acostumbrados siempre Que, por cierto, increíble como el sitio este western No, no O sea, necesito ir ahí, por Dios Yo me acuerdo cuando de repente nos enseñaron Nos dijeron El capítulo, hay un capítulo que sucede en un... En este lugar Y cuando yo lo vi No daba crédito Digo, pero esto Y es un sitio que existe Donde se hacen eventos ¿Pero eso es en Alicante o es el de Almería? Eso está entre Alicante y Beidora Ah, vale, vale Fantasía total Hay que ir a hacer una fiesta ahí El fanwest El fanwest Se llama el fanwest No, no Es brillante Y pensé Qué inteligentes Las personas que decidieron Que iban a hacer un capítulo de su serie En este lugar Porque ya solo arranca A CES ¿Cómo? ¿Pero esto dónde está? ¿Dónde han acabado estas dos muchachas? Es increíble Y además es increíble Que exista este sitio en España Que igual como que ni lo conocíamos Bueno, nosotros lo habíamos visto una vez Pero como que no es como Muy común lo típico O sea, es como que tienes que Estar muy cerca Y de pronto decir Oye, pues voy a ir a conducir este sitio de western En el medio de la nada Yo no tenía ni idea O sea, yo no tenía ni idea Que eso existía Y se supone que eso Porque es un sitio Más en eventos Bodas, botitas, comuniones Celebraciones Me encanta Y Alicante es genial Porque fue un microclima O sea, de repente Noviembre, octubre Con una temperatura Bastante guay Y al lado del mar Oye, microclima Buena paella O sea Hay que rodar más en Alicante Hay que rodar más en Alicante Carolina, queremos que desarrolles esta frase Porque nos encanta Y viendo la serie Al final es como Joder, es que es exacto esto Entonces queremos que desarrolles un poco más Sin Huellas es una serie De dos mujeres invisibilizadas A las que van a querer machacar Pero estas dos señoras Tienen mucho coño Y no van a dejar que eso suceda No hay lucha de sexos Hay lucha de clases Y creemos que Es muy cierta Sí, yo creo que Que dentro de El otro día me salió Esto que dije La serie es un disparate enraizado Es un disparate Pero como conectado con la tierra Y entonces yo creo que Que dentro de este disparate Que además que creo que es brillante La forma Porque creo que es una forma muy rara Y es brillante Para enganchar a gente Como algo novedoso Creo que de repente Contar la historia De estas dos mujeres Una mujer migrante O sea, son las dos Están absolutamente precarizadas Las echan del trabajo Y claro, son Para lo social Son las culpables perfectas Porque son a las que A las que no van a creer Y a las que nadie va a intentar proteger Sí, sí Que puedes enmarronar Supuestamente Claro Que es perfecto Que dos limpiadoras Enfadadas Hagan cosas Y me encanta La gente enfadada El motor del enfado Es muy guay Pero O sea, cuando decía Que tenían mucho coño Hay mucha gente Con mucho coño Que al final Le cuesta mucho Hacer las cosas Pero sobre todo Creo que se tienen a ellas O sea, son dos mujeres Que se tienen entre ellas Y cuando una flaquea La otra tira Y cuando están a punto De tal De repente Una tiene una idea Un poco mejor o peor Y entonces Eso es lo que O sea, hay algo en ellas Todo el rato De sensación De tener justicia Y hay una cosa Que dices Bueno, es que no puedo decirlo Porque si no sería un spoiler Pero bueno Entonces creo que Ellas buscan la justicia Todo el rato Y claro Hay algo Cuando me refería Al clasismo Es esto Son los ricos de Alicante O sea, en la ficción Que claro Pues a quien quieren destruir Es como la víctima fácil Son las culpables perfectas Y creo que de eso También habla la serie Está muy guay También Bueno No quiero hacer spoiler Pero hay una frase En un momento Que creo que dice Es tú Tenés que entrar en un sitio Y dice ¿Cómo vamos a entrar ahí? Si no somos invisibles Y os miráis Y bueno Como que un poco así ¿No? Sois invisibles En el sentido literal En el sentido literal Es muy fuerte Sí, es justo Como que tenemos que entrar En un sitio Ojalá fuéramos invisibles Y de repente Miramos Y están nuestras compañeras De la limpieza Y hacemos ¿Quién es invisible? Claro Carolina Has definido a tu personaje Como un fuego dentro de sí Y Camila Y Camila has definido a tuyo Como un corazón con patas En algunos En algunos Entrevistas Y cosas que hemos estado viendo ¿En qué se parecen Vuestros personajes A vuestras personas En la vida real? Siempre hay algo Que tienes De tus personajes Inevitablemente Y Pues yo sí creo que soy Soy buena onda Yo creo que el fondo De armario Cariño Tenéis el mismo No Amiga Este ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Eso Yo creo que soy alguien Muy leal también Como ella Una muy buena amiga Y Y yo creo que eso En el fondo Que es una muy buena persona Me identifico con eso Sí Yo creo que Que es probable Que Que El impulso Tengamos Ese mismo arranque De impulso Y que Creo que De sí Tiene una Esta cosa De una rabia Por lo que es justo Que a mí Eso también me pasa Y no puede quedarse De casadas ¿No? Sí Es como Es que lo que es Injusto Es injusto Entonces Tenemos que intentar Que no lo sea Y eso creo que Que de las dos Podría ser Me encanta Lo de buena onda Que es una cosa Muy mexicana Que deberíamos adoptar Aquí en España Bueno En Argentina También es muy buena onda Por eso también se dice Buena onda Buena onda Lo voy a adaptar A mi vocabulario La onda La onda tiene que ver Con una frecuencia Sí, sí, sí Es que es súper exacto Porque las frecuencias son ondas Entonces si traes una vibración Una energía Chida Como que tu onda es chida Claro Entonces Vibras buena onda Claro Es como Es mucho más exacto De yo qué sé Ser como simpático Es más todavía Es como que tienes Una predisposición Sí, sí Es casi científico Me gusta Sí, sí Otra de las cosas Que nos ha gustado bastante Es un poco el humor negro Que impregna la serie Porque está ahí No vamos a hacer más spoilers Pero Y tú has contado Camila Que habéis sido una especie Como de hermanos Marx Que también la referencia Me ha encantado O sea En el sentido De lo que decías tú antes ¿No Carolina? De tomar decisiones Es tal vez una vez Tal vez una de las mejores Y demás ¿Creéis que el humor Es una buena puerta De entrada Para hablar Como de algunos temas tabú? Porque yo creo Que en esta serie Ha pasado Yo creo que el humor Es el La única puerta Para entrar Realmente Entrar A la profundidad De la psique De la gente De temas importantes Y de temas escabrosos Y de temas complicados Porque uno puede Tratar de entrar Desde la seriedad O desde Muchos otros lugares Pero es que Desde el humor Tocas una fibra Que es tan vulnerable Que es casi como Es la misma fibra De ¿No? Te ríes y lloras O sea Esta es la línea Es tan fina Que creo que Es mucho más Certera la flecha Cuando entra por ahí Sí Porque yo creo Que también pasa Que cuando Cuando estás viendo Algo de humor Hay algo que tu cuerpo Se relaja ¿No? Estás como En otra frecuencia No estás como Esperando a que te den El galletón Claro Estás como así Y entonces desde ahí Yo creo que es verdad Que hay algo que abres Que dejas que la información Pase como más Más profunda O al menos pone menos resistencia Claro Que te llegue Te pilla más desprevenido Y luego igual Te quedas de Sí Y además es que Es que es transversal ¿Sabes? Como que Que nos llega a todas por igual Entonces A veces Como diferenciar No Los discursos Y las cosas Tienen que estar En algo más serio No Es que se pueden Se pueden unir Todo es posible Y en la vida misma Convive muchísimo La tragedia Y la comedia Eso os quería preguntar También Si en vuestra vida Sois más de tirar Hacia la tragedia O si sois más De tirar hacia la comedia O depende De la hora del día Exacto O sea Depende de la hora ¿Sí? No yo sí soy de O sea me resbalo Con el plátano Y sí me río O sea si soy de La tragedia La convierto en comedia En un segundo Y creo que es una parte De resiliencia Que tengo Sí sí Yo también O sea yo es verdad Que sí que hago Hago muchas bromas Muy oscuras A veces Sobre mi propia tragedia Porque de mi tragedia Me río yo ¿Sabes? Exacto Pero sí que es verdad Que a veces Tengo intensidades En las que llamo A mi colega Y digo Ay Dios mío Que estoy fatal O sea que también Como que Que navego En los dos universos Pero sí sí Bueno muy humano Tenemos que navegar todos Si no Sí total Bueno a mí me pasa que Sé como No sé Me encuentro en un Un lunar Y ya lo googleo Y ya es un drama Y estoy como ya Pensando como En mi velorio Con quienes van a venir Y todo eso Sí Y luego también Sí que Por ejemplo Como que Estoy descubriendo Como la parte más de comedia Pero con Con niños adolescentes Que hay en casa Que es como todo Un sinsentido Que también te quería preguntar Que es más difícil Si grabar una Estoy ahí contigo amiga Si grabar una Una paella western O ser madre de adolescentes Porque tú ¿Qué años tienen tus hijos? Bueno ahora cumplen ya 15 y 13 Claro están Son Adolescentes Todos Todos Sí 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 Nosotros estamos en esa fase Donde los que ya son adolescentes Con edad de ser adolescentes Los son Y los que no tienen edad Para ser adolescentes También los son Entonces estamos como Vivimos en un mundo rarísimo Donde ya no los entendemos Y cuando hablan entre ellos Porque hablan con lenguaje meme O sea nos sentamos en la cena Y hay como dos vidas paralelas Como ellos Que se comunican con Lenguaje rarísimo De internet oscuro Dark internet Y nosotros Entonces es como todo raro Pero es muy divertido Es verdad Es muy divertido Yo siento por ejemplo Todas las mañanas Que soy dueña de un restaurante De muchas estrellas Michelin Y solo van a desayunar Dos críticos del New York Times No saben lo que es Me gusta esa referencia Llegan Me encanta eso Hacen así ¿No? Parten su carnita Lo que sea que haya La huelen Y qué asco Esto no me lo voy a comer El que sigue El platillo que sigue Y ahí está la cocina El no el chef ¿Le gustará esto? Pruebe esto Pruebe esta otra cosa Se pone muy complicado Ya voy a cerrar el restaurante Claro Que se mantiene ellos Su restaurante Sí Bueno Teníamos muchas preguntas También como Cosas que queríamos saber De conexiones musicales También Que hemos encontrado Porque Somos muy fans Aquí de Amanditita Y de pronto Hemos descubierto Que tú y Amanditita Sois muy amigas Bueno Sí, sí Es mi mejor amiga Pero qué guay Está policial Hicimos una canción juntas Hicimos una canción juntas ¿Y cómo surgió esa amistad? Estábamos rodando Cuando hicimos esa canción Ajá Pero Ah, vale Bueno, claro Te iba a decir Ya salió la canción Cuando vean el video Van a ver Que estamos en FaceTime Y luego Hay un momento Donde yo voy a Los Ángeles Muy rápido Ah, qué bueno Sí Nos encanta ella Es lo máximo Dile que queremos invitarla Acá Que venga Ya, le voy a mandar esto Le voy a mandar esto Ven a España, pájaro Está mandado Porque ¿Tú también has tenido Como un link con la música Bastante O sea Como que habías empezado Por la música Y luego O por la interpretación Y luego te fuiste a la música O cómo ¿Cómo haces la parte musical? No, en realidad Lo que hago Es que soy actriz Pero me gusta cantar Y entonces A veces lo comparto Y a veces no Pero no es algo A lo que me dedico Públicamente Ni oficialmente Aunque estudié Ingeniería en audio Bueno Aunque O sea Aunque Como en día en hoja Esta pequeña cosita Esta pequeña cosita Ingeniería en audio Pero queremos indagar Un poco más Porque hemos visto Como de repente Como aparte de lo de Manditita De repente también grabaste Una canción con Chico Sonido Ya Que digo Eso es bastante Under Era muy under Y aparte Lo llamábamos El posperreo Y esto fue hace Sí, sí Lo sé No sé Muchos años Ocho años O antes Estábamos muy avanzados Nadie nos entendía Sí Yo recuerdo Esa cinta Porque mi hermano Mi hermano Y su actual mujer Vivían en Los Ángeles Y eran como colegas De Chico Sonido Y de repente Tenían esa cintita Y luego lo vi el otro día Y digo Coño, si es esto Digo, qué guay Y luego además de eso Tenías un dúo Que también hemos investigado Que se llamaba Ella y el muerto Ya Bueno, ese fue mi proyecto De divorcio O sea, fue como Me tuve que hacer Un alter ego Y tuve que sacarlo A través de la música Para poder expiar Todos esos demonios Que uno tiene Cuando se separa de alguien Pero entonces Tiene lógica Porque era Pseudo-Dark Era el grupo Era Dark Seudo-Dark Yo quiero escuchar Me vestía de negro Toda Así Como con un velo O sea, era Dark Cantaba No, no cantaba así Pero casi No, pero está bastante bien Y oímos que en esa época Tenías referentes Como a Trent Rednor Bueno, es que yo soy Muy fan de Trent Y de Nine Inch Nails Es que soy muy chiquita Deftones Como crecí con todo eso Como crecí Con Britney Spears Spice Girls Pero con Deftones Y Nine Inch Nails Será como un mesh Eso es guay Hemos leído también Que te has definido Como hija del grunge Que también es una cosa Que nos encanta ¿Hija de quién? ¿Del grunge? ¿Hija del grunge? Grunge Yo no leí eso Yo no he leído Igual te dan Yo soy hija de mi madre Pero bueno Nos interesa mucho Esa parte como Dark Porque nos encantan Los grupos así Como Dark Y luego también Hemos leído Que no sé si sea verdad Pero esto nos interesa mucho Que eras fan loca de Elvis Pero loca Obsesiva Y que tenías un Elvis Tamaño real En tu casa Cuéntanos Así como que le saludabas Cuéntanos Esa parte de tener un Elvis De tamaño O sea Era un Elvis Tamaño real Tipo Bueno Como el cut out Que tienen ahí atrás Sí Nosotros tenemos un Morris Y tamaño real No sé qué es Más de chalado Bueno De tamaño así Pero cada que entrabas Hablaba hola nena Eso sí Eso sí que es Dark Eso sí que es Dark Y yo enamorada Luego por ejemplo Yo no sé si saben En México Que festejamos La quinceañera O sea Los quince años Son muy importantes Y es como El coming of age Cuando te haces mujer Y haces una fiestota Yo dije Yo no quiero una fiesta Yo quiero ir a la tumba De Elvis Y entonces fui a Graceland Y cuando llegué a su tumba Se apoderó de mí La viuda de Elvis Y empecé a llorar Pero llora Y te tiraste en la tumba Y me tiré en la tumba Y lloraba y lloraba Y la gente me volteaba A ver como O sea Y yo pues supongo Que no sé Me acababa de bajar Por primera vez O sea Estas hormonas Como Como a tope Y yo estaba Pero llorando Llorando Y llorando Anécdotas Camila Sabia Yo no puedo No puedo conectar O sea Te diste una revelación Mira a ver Hija de mi madre Y de Elvis Y de Elvis ¿Elvis puede ser mi papá? Total ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo es posible O sea Y sobrina de Talía Que somos Ultra mega fans Aquí O sea Que realmente O sea Pero Nos encanta Nos encanta Mucho su vida En Instagram Es divertidísimo Es muy divertido O sea ¿Cómo hacen esas reuniones familiares? Con el Elvis Con Talía Tú por Dios Puedes ser parte de tu familia Por favor Es muy divertido La verdad Sí ¿De qué habláis? ¿De niñas? ¿De música? ¿De todo? ¿De la comida? Te voy a decir algo Con ellas sí me pasa algo específico Como que nos juntamos Y somos como Como dos bombitas Así Como que hacemos ¿Cómo se llaman aquí Los pop rocks? Que los dulces Que te metes en la boca Ah Sí Petacetas Petacetas Somos como petacetas ¿A esas se llaman pop rocks? Pop rocks Ah mira Sí Petaceta Y me gusta esa sensación Petaceta Y una cosa Carolina Aquí te hemos visto Haciendo de Amy Winehouse Bastante Bastante Bien En la película El cover Nos interesa mucho ¿Cuáles son tus gustos musicales? Porque además Sabemos que tienes muchos O sea que conoces A mucha gente Del mundo del rap también Entonces por favor ¿Te podías definir musicalmente? A mucha gente Bueno es que no lo sé Cada vez me intento Mira cada vez Intento definirme menos En general en la vida Eso me parece bien Antes lo hacía un montón Y ahora me he aburrido de mí mismo Entonces ¿Tus gustos musicales? En plan Pues no lo sé Pero en general Soy muy flamenca Muy bien Muy flamenca Ahora estoy full in Con Israel Fernández Ay sí A mí me encanta Con los de La Plazuela Con una tía que se llama Salazar Bueno se llama Bego Pero el grupo es Salazar Que es espectacular Petaceta Me gusta mucho Petaceta Ah tiene mucho También Una tía urbana Que es de la leche Te va a gustar un montón Es que me tienes que pasar Sí, sí Y luego por supuesto Pues Villanze Claro Quiero decir Puedo navegar ahí Como en Silvia Pérez Cruz O sea es como En todo ese universo Sí Hay algunas que me cuestan más Pero bueno Igual es porque no abro mucho mi corazón Tengo que intentarlo Pero en general sí A ver Hay algo en el flamenco Flamenco Que me Que me mueve muchísimo el cuerpo Pero luego pues eso Pues Villanze Muy bien Siempre bien Todas las señoras De los noventa Y los dos mil Claro Las señoras de los noventa Cristina Aguilera Pues por supuesto Voy a ver la Mallorca este año Es genial ¿Qué tal estuvo? Ahora viene Beyoncé Y Madonna Me he quedado sin entrar Pero esto Lo arreglo Intentaremos Nosotros nos hemos quedado sin entrar Para Madonna Pero también estamos ahí Pero bueno Luego según la mano Y por supuesto Amy O sea Claro No, no Brillante Mira A mí cuando murió Amy Me dio la llantina Hija de Amy ¿Cómo te pilló? ¿Cómo te pilló? ¿Qué año fue esto? 2006 2007 Igual Igual me estoy inventando Un máximo la fecha Pero Por ahí debía ser No muy lejos Y No sé Yo recuerdo que estaba En algún lugar Y que flipé Porque no podía O sea Creo que ella Arrancaba unos Iba a hacer algún concierto No sé si en dónde No sé qué Igual me lo estoy inventando Y tengo Estoy mezclando Pero no me podía creer Que no la volviese a ver Encima de un escenario O sea Era como Nacía tan joven Con tanto talento Y además Con una sensación De pensar Acaba de empezar Se la cuidó En algún momento A esta persona No yo creo que O sea Hubo alguien Que la arropase Y la cuidase En el documental Y entonces era como Una sensación de Tu injusticia Sí Exacto Sí Nosotros la vimos en directo Debo decirte En el FIP No sé Uno del Y fue alucinante En la cosa Es que era Era muy frágil Ya Como que la veas Parecía Es que yo creo que era Como un cristal Era pues eso Alguien Una tía con mucho Mucho power Mucho talento Muy conectada En un lugar Pero luego como Al borde de eso De quebrarse Y luego el rap Te gusta Porque hay mucha conexión Con el flamenco Y demás Eso te gusta también Suelta nombres Son un poco cotillas En el espectro No pues hombre Evidentemente Ajax y Proc Son geniales Ajax es que le amo Profundamente Es espectacular También es un corazón Coincidista y está actuando Sí Hicimos una peli juntos Y desde entonces Amor total Es que Es otro corazón Con patas Sí Luego evidentemente Que he sido O sea Hola que tal O sea He ido al concierto Del Mesías Pues millones de veces Porque este señor En directo Es un espectáculo Es como No sé Genera ahí una cosa De la leche Y luego por supuesto Pues Gata Katana Que es que es brillante Otra que se nos fue Muy joven Pero Sí Ahí hay tres Seguro que hay más Ahora que no me están viniendo Me siento como Cero cool Cariño ¿Tú vas a hablar de cosas? Que yo tampoco tenía ni idea Perdona Que tú eres No sé quién Y tal Perdona Íntima amiga de Amanditita Que es bastante Claro Estás a la altura de Claro Estamos hablando Es un poco lo mismo Y tienes un pasado dark Que también vamos O sea que Estás en el coolness Permanente Yo te mando Y tú me mando Nosotros tenemos Varias playlists También Que te podemos Pasar de grupos Así como guays Españoles Que igual Bueno y muchas mexicanas Porque nos encantan Los grupos mexicanos Tenemos un montón De hecho El año pasado Estuvo El muerto El muerto De Tijuana Lo ubicás Lo ubicás Pasa que él creo Que es Bueno Está en Tijuana Y es un Bueno es un tipo Muy dark De pintas Como mide como Dos metros y pico Pelo blanco Y como que toca un teclado Y hace canciones como Cutres Pero es como de risa Es un poco Como de Él lo hace en serio Pero el efecto Es de risa Pero lo hace en serio Es interesante El tipo es muy Muy fric Viene a tocar a España El muerto de Tijuana Es un tipo que Empezó a tocar en Tijuana En la calle Con un teclado Pero era como si tuviera Pues si cantara canciones Típicas así españolas Pero en plan Con el tecladito Haciendo canciones Bien dark Y es un tipo Que claro Que lo ves Y parece un cantante De metal Y es ya mayor Pero está todo tuneado Los ojos pintados de negro Pelo blanco Ahí me lo apunto Me interesa El muerto de Tijuana Yo no soy muy fan también Que se me olvidó decirlo Pero creo que está En mi top 3 De Ana Tijux La conoce Ay sí Anita Tijux La chilena Me encanta Maravillosa Sí, sí, sí Me encanta Me encanta Aquí Sí Nos gusta mucho La música Latinoamericana Latina en general Y Anita La seguimos desde el principio Porque Anita Hace años Había un festival Que se llamaba Casa de América Que yo creo que A Manditita vino A ese festival De Casa de América Es que le digo a Borja Yo no sé Si me lo inventé O sea yo En mi cabeza Creo que La vi a Manditita Pero no sé Si me lo estoy inventando Porque Como ya es como Igual nos estamos inventando O no sé si vino ¿Tú ubicas a Silverio? Sí Que uno que tocaba Con los Titán Y demás Así mexicano Igual vinieron a tocar Yo creo que sí Que en el festival Este de Casa América Y ahí vino también Anita Y luego Anita También volvió Varias veces Y nos encanta Y nos encanta Oye Una cosa Bueno Tú te has quitado El móvil De la pandemia O sea Cuando todo el mundo Estábamos en plan O sea Como metiéndonos Y tal Tú En plan De kamikaze Venga Me pillo Un Nokia En la pandemia Y Qué valiente Tía Es que me dio Bueno no sé qué pasó Me dio ansiedad O sea Me pasó que La primera semana O sea A mí me pillo rodando La peli del cover En Benidorm Y entonces Me vine a Madrid Y entonces La primera semana Me empecé a agobiar Muchísimo Porque eran Todo el rato Videollamadas Todo el rato La gente haciendo No sé qué Y Y el Instagram Y el Twitter Y era como De repente Un exceso De información Rara O sea No era como No sentía Un acompañamiento ¿Sabes? Y entonces dije No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Y chao Y me Es el Nokia Entiendo tu sensación Y tu presión A mí me pasó lo mismo Con los niños Porque estábamos encerrados Y de repente Te llegaban por Whatsapp Millones de planes Para hacer cosas En casa Con los niños Y el colegio Hacer las clases Con los niños Y yo déjeme en paz O sea Estamos encerrados No voy a hacer nada Con los niños Si se convierten En analfabetos Me da exactamente igual O sea Dejadme en paz De bombardearme Con planes ¿Cómo no? De repente un montón De planes Y ahora aprovecha Para hacer todo Lo que no has hecho O aprovecha Para estar en el sofá Mirando un punto En la pared O sea Que se está liando Que te cagas Entonces de repente Había que hacer Un montón Y fíjate que yo Tengo mis propias rutinas Y tal Pero sí Como de repente Una sensación De tengo que ser Ahora Seguir siendo Como megaproductiva Ahora Y dije No, no No quiero jugar aquí A ver qué pasa Y la verdad Es que estuve Muy tranquila O sea Hubo algo real De que Claro No estaba En ese En ese Torpellino Que luego En cuanto se acabó Pues volví ahí Pero yo no tenía Tanta taquicardia O sea No me despertaba Como también Las pantallas No sé Había algo Que no me dolía Tanto la cabeza Sí Y luego pues No tenía el ordenador Te desenganchaste Te desenganchaste Un poco ¿Y si es con el Nokia O volviste Volviste a No Intenté Dije Venga A ver cuánto aguanto Y recuerdo Que tenía Que mandarle Una foto A una peluquera Para una prueba De peluquería Y maquillaje Para la siguiente peluquera Y de repente Yo con el Nokia Por la calle Y yo O sea Tendría que llegar A mi casa ahora Coger una cámara Hacerme una foto Sacar La tarjeta Meterla al ordenador O sea No A tanto no llego Claro Pero bueno Sí que va bien Para recordar Que en ese momento Estuve bien Por si acaso Como tienes que volver A el momento No Me encanta Sí O sea Me parece guay Porque Las dos En distintos momentos O en distintas entrevistas Habéis hablado ¿No? Del tema De la salud mental De cuidarse Camila Te Te leí En una entrevista Que decías que O te escuché De decir que Estabas como Sobreestimulada Y que has dejado El café Que ya me Pues no sé Si esto es así O no Pero ya me contarás Porque yo estoy Súper enganchada Al café Y bueno Y que ahora Priorizas tu Salud mental Porque me pasa Lo mismo que a mi Compi de aquí Que somos Mentes Ferraris Lamborghinis Somos mentes Muy rápidas Soy muy Muy rápida Y eso Tiene sus cosas Muy positivas Y tiene sus Partes negativas Lo positivo Es que Hago las cosas Soy muy creativa Estoy a Dos Tres Cuatro Cinco pistas Al mismo tiempo Llevo el hilo De todas las pistas Soy como Muy overachiever En esa parte Y la otra parte Pues es que Te da Una ansiedad Brutal Si no controlas Lo que estás Ingiriendo Y esto es A través De tu boca De tus ojos De tus oídos O sea Lo que entra A tu sistema Todo tiene Una repercusión Y yo trato Que lo que entre A mi sistema Este acorde Con el estado En el que quiero estar Y el estado anímico En el que quiero estar Cada vez más Que menos Es paz Y armonía Y entonces Sí No solo es el café Sino es como Un acercamiento Más integral A priorizar La salud mental Y te habías metido A estudiar psicología ¿Puede ser? Sí Estoy estudiando Psicología No sé cuánto me dure Así que no quiero decirlo tanto Pero por ahora Te juro que Escuchándote Digo Mira No sé Me pondría como Un podcast tuyo Así como Dándome Como esos consejos 100% 100% Creo que Eres una Habida lectora No sé si ¿Qué estás leyendo ahora? Me da como Curiosidad Tú también Carolina No sé si estás leyendo Así algo como para Para recomendarnos Sí Yo sí Les quiero recomendar Mira Me leí de una sentada Hace dos días Un libro que me regalaron De una escritora mexicana Que se llama La cabeza de mi padre Y es como su búsqueda Es una A su búsqueda A su papá A la figura paterna Que no tiene Y que es un problema Del 95% De las familias Mexicanas No sé cómo sea en España Pero Pues los papás Abandonan a las familias El padre ausente Sí Y dejan Hombre ese porcentaje Es muy alto Es altísimo Es altísimo Y te lo cuenta De una manera Como si fuera tu amiga Pero como Hijo le está muy Muy bien escrito Almadelia Murillo Se llama ahí Este lo recomiendo Y luego les recomiendo También uno Que se llama The Body Keeps the Score El Cuerpo Lleva la Cuenta Y este libro Es de Basel van der Kolk Y Pues es un Es así Es una eminencia Y lo que dice Este señor Es que Tu cuerpo Todo lo que tú crees Que no estoy bien No me pasa nada El cuerpo Te dice Oye Sí Si te pasa No te hagas Si te pasa Y entonces Toda la gente Que crecimos Con Traumax Que somos todos ¿No? Porque todos tuvimos Alguna disfuncionalidad En algún momento En nuestras vidas Todo eso Permea Una parte del cerebro Distinta Depende de que De que te pasó Y luego tú crees Que vivir con Ansiedad es normal O que vivir nervioso Es normal O que vivir asustado Es normal O sabes que no Es que no soy muy social Y en realidad Es que te da Un poco de fobia A la gente Te da miedo Todo eso Viene De algo Que ajustamos En algún momento De nuestras vidas Para poder sobrevivir Pero que ya no nos sirve Ahorita Entonces Él te dice Ahora Ya grande Y con conciencia Deshazte de esa parte Y sí se puede Porque el cerebro Tiene plasticidad A cualquier edad Es nada más como Ponerle conciencia Y trabajo Y querer Pues querer estar mejor Que creo que eso es como El meollo Del asunto Estoy a favor Del tema Total Equilibrio Mental Y vital Y una pregunta Ya te estaba oyendo Y digo Porque Nosotros hacemos terapia Desde hace mucho tiempo Y además Y aquí en España Hay como una sensación Un poco rara Ahora está cambiando De que si haces terapia Es que más o menos Estás loco Y cuando no es así Nosotros no estamos locos Hacemos terapia Desde hace mucho tiempo Es algo también Como muy común en México Lo de la terapia Te estás escuchando Y digo Esto está genial Y si vas a preguntar Cuánto cobraba Por si siempre Yo iría Oye Vamos Te digo que No dejes la psicología Por favor No pero digo Que esto que dices Está genial Y si lo acompañas Con un terapeuta Pues es como mejor Mira yo En México O sea es como Algo Es como en Argentina Que es lo más normal Lo común No es lo más normal No Pero cada vez más La gente se acerca No sé si a terapia O sea no creo Que haya un tipo De solución Para todo el mundo Pero Creo que hay distintos Tipos de terapia Y creo que depende De quién eres Depende de qué te funciona Y también son etapas ¿No? De repente estás más joven Y dices Quiero ir a que me lean Las cartas Quiero ir a que me hagan Una carta astral Quiero ir a la iglesia Quiero ir a ver Qué hace esta secta Donde toman Kool-Aid O sea como que vas viendo Por todos lados Qué te funciona Y ya Pues eso se trata De buscarle Justo esta mañana Leía Una frase En Twitter Creo que era Que ponía Con respecto a la terapia O sea Esta imagen De que a la terapia Va la gente con problemas Y decía No todo el mundo Tiene problemas Los que vamos a terapia Son los que Intentamos gestionarlo Trabajarlo O algo así Y estoy mega de acuerdo Con ella O sea Al final es Como conocerte Entender Que hay cosas Que No esta cosa de Voy a estar bien siempre Va a ser todo maravilla No La vida Pasa por muchos lugares Vamos a tener momentos De euforia Y momentos de tristeza Vamos a pasar momentos Traumáticos Vamos a Y la movida Es aprender a gestionarlo A no quedarte ahí A como A intentar integrarlo Y yo creo que Eso es Absolutamente Necesario Y porque Para no desvincularte De ti Ni de lo que te está pasando Y entonces ahí También estoy de acuerdo Con ella O sea Cada una Hay un montón De formas De llegar A ese lugar ¿Y sabe por qué Ahorita me quedé pensando Cuando te estaba Escuchando hablar Ahorita Creo que el mundo En el que vivimos Está Bueno Lo hicimos Lo mal diseñamos O sea Está mal diseñado Obviamente No Pero Pero desde la perspectiva Emocional Es un mundo En donde No se nos permite Sentir Sentir Está mal visto Sentir Es como No es parte De la sociedad Tienes que hacerlo Solo ¿No? O sea Alguien que está Por ejemplo Pasando por un proceso De duelo La sociedad No lo quiere ser ¿Tú no quieres Alguien llorando Todo el tiempo? O alguien que está Totalmente Así Brillando Y explotando De vida Y de amor Y no puede cantar En la calle Ni bailar Gente tan rara Sí, sí Totalmente Entonces Pero porque es el sistema Yo siempre pienso Que además O sea La única cosa Que a mí a veces Me raya un poco Es como Entender el proceso Terapéutico Solo como algo individual O sea Yo también pienso Que el sistema Es fallido Entonces El sistema Está asfixiando A mucha gente Bloqueando A mucha gente Sentimos Las nuevas generaciones Que no llegan O sea Hay ¿Cuántos suicidios Hay al día En España? O sea No es porque Tengamos algo mal Dentro Es porque Hacemos mucho esfuerzo Por adaptarnos Y amoldarnos Al sistema Que nos han vendido Entonces claro Obviamente Hay que ir a terapia Pero también Hay que montar sindicatos ¿Sabes lo que te digo? O sea Hay algo De que Sí Hay algo De un proceso individual Terapéutico Y luego hay algo De que necesitamos Que eso Genere una comunidad Para lograr un cambio Porque Por mucho que yo vaya A intente gestionar Mis herramientas Que evidentemente Me van a ayudar Y es absolutamente necesario Si no hay una modificación De un sistema Que nos oprime Y nos asfixia Pero ¿Sabes qué? Mientras más gente Haya bailando Y cantando En las calles Menos raro va a ser Claro Sí, sí Totalmente Sí, estoy contigo Ahora Vamos a salir Y vamos a bailar Y a cantar A ti a mí nunca Nos importa Y luego también A gritar Pero bueno Bailar Y bailar Pero tienes razón Yo creo que Cuanto más se hable De este tema De la salud mental Pues más gente Va a decir No lo va a ver Como un tabú Va a decir Yo también necesito ayuda Voy a hablar con los demás Y demás Que creo que Estamos un poco En ese proceso No digo que vayamos A cambiar el sistema Pero pronunciamos En esta parte Que era importantísima Pues ya hay como Ya puedes pedir auxilio Y no pasa nada No es tan raro No eres una rara Como el que sale A la calle Y canta como una loca Que tampoco debería ser raro Pero es como una loca Acabas de decir Y entonces ya tienes El prejuicio De que canta como una loca Por eso Por eso Libérate Campes como un pa No, yo estoy a favor De cantar Yo cuando me pongo Los cascos Yo canto Y la gente Este señor mayor Cantando por una cañera Es idiota Retrasado Pero me da igual Nuestro trabajo Tiene una libertad Increíble Porque va Es excéntrica Claro Y entonces activan Y corte A mi me ha pasado Con esto Que has dicho De más pequeña Por la calle Que yo siempre me ha gustado Bailar y cantar Y que iba bailando Y que me dejara No baile por la calle Son las policías Del cringe Nomás dejo eso Ya no bailes Ya no te queda bien Porque ahora haces así Y yo bailo Es verdad que La policía del cringe Déjame decirte Camila Que me siento muy identificada Soy la reina del cringe Muy identificada Y a ver Un poco uniendo Todo esto que estáis comentando ¿Cómo lleváis Todos estos temas De estar bien De cuidarse Con La super exposición Que tenéis En las redes Porque eso es brutal Creo que es una exposición Que antes Las actrices Los actores Y bueno Y el resto de los humanos No lo teníamos Y me parece Que es súper Violenta A veces Esa exposición A mí me da como Me da como Mucho miedo Y bueno O sea ¿Cómo lleváis esa O sea ¿Cómo lo lleváis En Combinado con Vuestro trabajo Con vuestro Día a día ¿No? Porque Siempre está la opción De quitártelas De pillarte Novia Y ya está Siempre estaba bien También cuando estamos Ahí hay un juego Al que hemos decidido Jugar ¿No? Yo lo que Lo que quiero O sea El lugar donde me Quiero Coloco Bueno En el que quiero estar Es en el de Entender que Las redes sociales No son Toda la verdad O sea Quiero decir Tengo compañeras Carmen Machi Que es una de las más Actrices que más Trabaja en este país No tiene redes sociales Y Y de repente Su realidad es otra ¿Sabes? Que a veces pensamos Que lo que se pone En una red social Es la verdad Y no Y ahí Pues claro Pues pueden entrar Un montón de cosas Yo lo que El ejercicio que quiero hacer Es como Desvincularme Distanciarme Y decir Bueno Pues sí Pues no Pues no Pues no Por supuesto no O sea Siempre y cuando O sea O sea Cosas que Lo que pasa Es que también Es verdad Que a veces Generan Bueno Pues lo mismo Ansiedad Comparativas Como que de repente No estoy hablando Solo de mí Sino como de repente Lo que escucho Yo tengo una hermana De 14 años Y lo que escucho De repente Que ven todo el rato Los cuerpos Que ven todo el rato Las caras Que ven todo el rato Los éxitos Sociales Que ven todo el rato Eso es Creo que es peligroso Porque No te enseña Como a lidiar Con quien tú eres ¿No? Como que de repente Parece que quieres ser Otra cosa Que en realidad No tiene nada que ver contigo No sé si me estoy Explicando Sí, sí Te explicas perfectamente Y yo eso Pues lo que intento es Sí, es verdad que estoy Y que a veces las uso Y es verdad que en un lugar Es como que hay algo Que vendes Ahí, ¿no? O sea De lo que tú eres Todas mostramos ahí Quienes somos O mostramos lo que queremos ser Y yo soy mucho más Grande que todo eso ¿No? Y a veces también Me replanteo a mí misma Digo ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué producto de ti Estás queriendo? O sea De repente Como que se mezclan Muchas cosas Y También me defino ¿Sabes? Por eso es que Contaba que estoy ahí Como en un momento De intentar Como no definirme Y a veces Pues me dan ansiedad Entonces hago Desinstalar Chao Adeu Y otras veces Estoy como más reconciliada Con eso Y pues lo mismo Por lo que hablábamos antes Voy así ¿No? O sea ¿Sabes lo que te dejo? Sí Porque eso sí Totalmente ¿Qué opinas, cariña? Yo No le doy tanto poder Yo creo que Si un día hay un apagón global ¿Quién eres? ¿Cuántos fólogos tienes? No tiene nada que ver Una cosa con otra No sé si vieron El triángulo de la tristeza Muero de ganas De ir a verla Buaf Buaf Bueno No te voy a exponer nada Nada más te voy a decir Que la vida En la ficción De las redes sociales Es una cosa Y la vida En la vida real Es otra Absolutamente Y No tiene nada que ver Una cosa con la otra Entonces Me divierto Pongo like A todos mis amigos Con mucho amor Comento Espolvoreo Polvos de hada Por el mundo Salgo divina Most of the times Y este Y ya Y cuando estoy Me siento bajoneada O me va a bajar Y estoy sensible O cualquier cosa Y de repente Lo abro como sin Conciencia Pues no Pues lo cierro Y me pongo a hacer otra cosa Pero no le doy ese O sea No dejo que me chupe el vórtex Sí, sí Total Bien visto Totalmente Bueno pues Gracias Gracias La declaración No dejo que me chupe No dejo que me chupe el vórtex Ahora vas a ir No dejo que me chupe el vórtex Titular Camila Sol Hay muchos titulares Así que gracias No y ya para irnos Decirle a la gente Porque tiene que ir a ver Sin huellas Que eso Ella Tienen que ir a ver Sin huellas Porque sale Carolina Juster No sé Es porque sale Camila Sol Es muy lista Tienen que ver Sin huellas Porque En un momento Caótico Global Lo único que nos va a salvar Es la risa Amigos míos Sí Os lo vais a pasar muy bien Pues Muchas gracias Chicas Por venir Gracias Y nos vemos En otro video Podcast O lo que sea Esto de los fritos Flores Chau